Quiero felicitar a los que convocaron la marcha del pasado lunes 26 de septiembre a quienes apoyamos desde nuestras redes esa convocatoria convencidos del rumbo malo que lleva el gobierno de Gustavo Petro y a todos cientos de miles de colombianos que salimos y estuvimos en las calles entonando nuestra oposición a las malas reformas, al mal rumbo que lleva este gobierno no es hora de ir a tomarse fotos con el presidente Gustavo Petro a convalidar lo que está pasando no es hora de rendirnos, no es hora como me decían esta mañana de esperar a ver qué pasa es hora de seguir en la oposición de manera profunda, decidida, decorosa como lo demostraron las marchas porque sí se puede ejercer el derecho a la opinión y a la protesta sin destruir los bienes de nadie y sin afectar los derechos de nadie qué ironía, los que antes siempre decían es que mi marcha era pacífica pero la infiltraron nuestra marcha del 26 de septiembre fue pacífica, nadie la infiltró, no se rompió nada, no se acabó con nada colombianos, no se dejen engañar por los cantos de sirenas por esos partidos políticos que en el Congreso tienen posturas ambiguas por los que ya están vendidos y se han declarado partidos de gobierno esta oposición es necesaria, es indispensable, Colombia sí está en riesgo nuestra salud está en riesgo esa visión hipócrita de la ministra Corcho, de su superintendente que mientras está sentando las bases para destruir la estabilidad financiera del sistema dice no vamos a concertar y vamos a hacer una buena reforma y manipulan dos o tres indicadores para enviarle un mensaje errado a la población la población sabe que la salud es importante y sabe la población también que el derecho a la propiedad sí está en riesgo que la democracia está en riesgo y que no se puede negociar más con estos grupos terroristas y narcotraficantes no entreguemos como quiere Gustavo Petro y todos sus miembros de gobierno del país a los narcotraficantes más espantosos esta no es una democracia cocalera ni una democracia marimbera esta es nuestra democracia y debemos seguirla defendiendo aquellos que cogen la bolsería de la marcha para ir y entregarse al gobierno están equivocados debemos seguir en la oposición, construir nuestro partido y seguir hacia adelante en 2023 y frenar al pacto histórico por eso, felicitaciones a los que salimos, a los que sí marchamos y a todos esos que desde el cómodo de escepticismo de su escritorio miraban y decían eso no va a salir nadie del 26 aquí no hay oposición ¿qué oso? ¿van a ser el oso? pues aprendan la lección acompáñenos el 24 porque el 24 de octubre volvemos y salimos y nos seguimos oponiendo no, la movilización fue un primer paso importantísimo demostramos que las fuerzas de oposición al petrismo la derecha colombiana se atreve, sale, cumple con sus deberes constitucionales ejerce sus derechos en paz y enviaron un mensaje alto y claro a las reformas en contra de las reformas en contra de la forma como Petro viene gobernando también negociando la ley desistiendo de aplicarla en defensa del derecho de la propiedad el derecho de la vida y planteando pues un proceso de impunidad total que es una vergüenza nacional y también la gente se expresó muchísimo en contra del congreso de un congreso vendido y un congreso que no ofrece garantías en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la democracia y la transición democrática entonces creo que pues fue un hecho político contundente innegable y sobre el cual debemos empezar a construir en el sentido de seguir impulsando este sentimiento de oposición y traducirlo obviamente en un resultado espectacular en las próximas elecciones de 2023 en todos los entes territoriales del país pues yo creo que la gente se expresó en el fondo contra las reformas, no solo la tributaria la reforma obviamente a la salud que es otro atentado cínico con el cual la ministra, el superintendente y el mismo Petro van a poner en riesgo un sistema que hemos construido con tantísimo esfuerzo a lo largo de 30 años que tiene unos indicadores muy muy importantes muy favorables y que ha transformado la calidad de salud los colombianos, la reforma pensional estaba muy presente en la mente de quienes se movilizaron y obviamente también en la forma en la cual se viene de alguna manera de manera cínica abandonando el cumplimiento de los deberes que le caben a los funcionarios públicos como en el ejemplo que usted da de no intervenir en las invasiones y perturbaciones de la propiedad privada de no perseguir con decisiones a las bandas delincuenciales y en esta teoría bastante loca de plantear un cese multilateral del fuego que básicamente lo que va a terminar es colocando a cientos de miles de colombianos en manos de los actores violentos todo eso estaba presente ahí obviamente la incertidumbre que generan las declaraciones en el tema energético y la molestia muy muy profunda de los manifestantes con esos partidos tradicionales que hacen turno para lanzarse a la piscina de preventas burocráticas y contractuales y beneficios que Petro está alineando para asegurarse el tránsito suave de su reforma tributaria que es la principal iniciativa en este momento entonces yo creo que todo eso quedó pues abrumadoramente claro cientos de miles de colombianos estuvieron en las calles en más de 20 o 30 ciudades del país y el mensaje es alto y claro no solo vuelvo y insisto contra la administración Petro sino contra el Congreso en el sentido de que si hay oposición ciudadana y si hay rechazo muy significativo a este paquete de reformas pues el partido histórico si tiene unas bases muy importantes que le permiten avanzar en esta reforma ambiciosa que tiene obviamente que el éxito de una reforma también depende de que la gente quiera pagar es la segunda reforma en dos años la segunda reforma de 2021 de todas formas una reforma que golpeó fuertemente al sector productivo esta vuelve a golpear al sector productivo y a través de eso acaba con la reactivación va a destruir empleo y sobre todo va a frenar muchísimas inversiones estratégicas que el país necesita con urgencia en el sector minero en el sector energético en el sector productivo entonces pues yo creo que el sector productivo tiene manera de llegarle al Congreso de hablar con él y ha venido concertando temas con el ministro Ocampo pero al final el resultado es que va a haber una reforma muy muy importante yo creo que va a ser de todas formas cualquiera sea el resultado la reforma más grande de la historia de Colombia con un efecto contracíclico en la economía que va a ser nefasto pienso yo a estas alturas y de nuevo sin tocar el punto de fondo y es que aquí siempre tiene que crecer el presupuesto del Estado nunca mejorar la eficiencia siempre se nos queda la promesa de por fin luchar contra la corrupción nada de eso sucede la definición de estos gobiernos populistas es que hay que mantener el crecimiento del presupuesto del Estado para una acción que en la más gran mayoría de los casos no beneficia a la ciudadanía y no permite el avance social en Colombia estoy de acuerdo la acción de oposición debe seguir cotidiana diaria colectiva individual en primera persona plural yo le envío este mensaje a sus oyentes le envío este mensaje al país esto aquí con una marcha o con esta oposición con haberle levantado las alertas al pueblo colombiano sobre los riesgos a la salud no podemos recostarnos y considerar que el deber está hecho la búsqueda de la protección de la democracia y de los derechos de los ciudadanos requiere nuestro trabajo cotidiano cotidiano en redes cotidiano en la acción política el avance a la formación de partidos y la preparación de las elecciones de 2023 yo creo que no hay compás de espera yo personalmente y en saludación nacional no vamos a esperar que el congreso negocie con el presidente Petro aspectos marginales de la reforma tributaria porque viene un raponazo a las pensiones viene la destrucción de nuestro sistema de salud creo que la ciudadanía debe hacer el ejercicio y el esfuerzo de mantenerse en pie de lucha no es el momento de esperar doctor Fernando es el momento de seguir luchando y de entender qué fue lo que realmente pasó el lunes que creo que ha habido toda clase de señales equívocas en ese sentido el lunes se mostró que ese mito absoluto de que la derecha no podía movilizarse se rompió de que las redes sociales son un canal efectivo para mover a la gente a la acción política y creo que no se puede cejar ni suspender este esfuerzo ni un día no 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 no